Uno nunca espera que le pueda suceder una cosa, pero a veces la diversidad de la vida te enfrenta a esto, y ahí yo creo que la fuerza te da tu familia. Este hombre ha ido a mi lado, es la persimilificación de la voluntad. No recuerdo un solo día en el que yo pueda mirar a mi papá y sentir que hay un hijo habitado en la casa. No me permitió jamás verle como una persona no competitiva del 100%. Yo no quiero que me tenga la láctima. Yo quiero que me den la posibilidad de ser protagonista a los socios de la vida. Y no me dejan, no me dan esa posibilidad. Por ejemplo, vos te vas, yo no tengo un lugar para ir donde hay un obstáculo público cuando te sobra un poquito de dinero a irme a un sitio, por ejemplo. Porque ahí no hay un lugar donde yo pueda ir a estacionar mi silla de prueba disfrutaba de una medicina. Una vez que me voy a ir a un supermercado, por ahí si a un arquitecto o a un ingeniero se le ocurrió diseñar un lugar para nosotros, hoy encuentro un vehículo estacionado que no me deja entrar. que no me deja entrar, que no me deja usar mi derecho. Y esas cosas me dan cuenta. Esa cosa es la que a veces me duele, la inconsciencia de la gente. Que te deja como si fuera algo al que te apropié un posible. que no me deja entrar. ¿Papá? ¿Listo? Oye, saben, ya te lo dije, pero son un minuto. Les agradezco muchísimo. Gracias. 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 Gracias.